Transformar vida tiene sentido para todos. Antes de los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92, las infraestructuras, el transporte metropolitano en general, no tenían ninguna accesibilidad para las personas con discapacidad. Si Barcelona quería ponerse en el ranking de ciudades modernas en el mundo, era absolutamente necesario que también lo fueran cuestiones de la accesibilidad. Se empezó a acuñar ya el término de la accesibilidad universal. Yo creo que es una forma de vivir diferente de antes y de después de unos Juegos, y es darle un ejemplo al mundo de convivencia. Yo creo que son muchos de los proyectos que mejoraron, sobre todo, la movilidad y la accesibilidad a la ciudad. Tanto grandes infraestructuras de puerto y aeropuerto, como las propias vías por las que hoy seguimos circulando, como son las rondas. Por primera vez, porque no existían y se utilizaron 88 autobuses urbanos adaptables para los Juegos, y hoy todo el transporte en autobús urbano, en el área metropolitana, es adaptado. De las personas con discapacidad, podemos coger transporte público. Los transportes, tanto como metro, como ferrocarriles, están adaptados para que una persona con silla de ruedas puedan acceder a ellos. Sistema de transporte público, esto debe ser accesible. Desde el bus, el metro, el tranvía, el teleférico de Munchuvik, el bici, el taxi incluso, donde debajar, las estaciones de metro y marquesinas, las máquinas expendedoras y tiques, incorporar elementos, el braille, visuales, de sonido, pavimentos especiales para los recorridos, los estruyados, las botoneras. Creo que son de las pocas ciudades en el mundo que dispone de que todas las aceras, todas las calles tienen puntos de poder cruzarlas sin tener problemas de movilidad y después el propio transporte público, que a día de hoy casi, casi podemos decir que al 100% es accesible. Hoy lo vemos con toda normalidad y hablamos de ello como si hubiera existido toda la vida. Creo que el legado permaneció para siempre y hoy es una realidad. A partir del 92 de los paralímpicos se estableció el criterio de la accesibilidad como derecho universal. Ya no se discutía. Y la accesibilidad no es objeto de debate, está en el ADN de los proyectos y de la gente. ¡Gracias por ver el video!